hey que es lo que mi gente bienvenidos a este nuevo vídeo antes de iniciar como siempre recordándoles usar el código texfn al comprar cualquier artículo en la tienda de fortnite cual quiero reiterarles que tenemos un sorteo activo en el canal lo único o el único requisito para participar del sorteo es unirse a mi wish está en el primer comentario y en la descripción ese es el único requisito para participar del sorteo de 2000 pavos así sin nada más que agregar recordándoles solamente que se suscriban activar la campanita si les ha funcionado se le quiere un montonazo mi gente diganme en tweets para que así participen del sorteo se le quiere muchísimo dejo con este buque está súper ultra mega roto como pudieron ver al inicio del vídeo vamos ya y y y y y y y y Gracias. 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 Gracias.